Hoy, te presentamos una historia inspiradora sobre la felicidad y el éxito. Acompáñenos mientras descubrimos el valioso secreto de la vida a través de un antiguo cuento. Empecemos. Érase una vez en un pequeño pueblo, donde la sabiduría y el sentido del humor se entrelazaban en la figura de un anciano monje sabio, conocido por todos. Un día, un joven y ansioso estudiante llamado Juan se aproximó al maestro, deseoso de aprender el secreto de la felicidad y el éxito. Juan le pidió al maestro que le enseñara. El maestro, con una chispa en sus ojos, sonrió y respondió, Muy bien, joven, pero primero debes completar una tarea sencilla. Ve al mercado y compra la sandía más grande y jugosa que puedas encontrar. Luego, llévala en tu cabeza y camina por el pueblo sin dejarla caer. Juan, desconcertado pero decidido, se dirigió al mercado y encontró una sandía enorme. Con máxima concentración, caminó por el pueblo, equilibrando la sandía en su cabeza. La gente no pudo evitar reír y animarlo a medida que pasaba. Algunos incluso se unieron, aplaudiendo y haciendo caras graciosas. Finalmente, después de un viaje lleno de baches, Juan llegó a la choza del maestro con la sandía en perfecto estado. Esperaba ser elogiado por su logro, pero el maestro estalló en risas. Bueno, entonces, joven, exclamó el maestro, limpiando lágrimas de alegría de sus ojos. ¿Ves el secreto de la felicidad y el éxito? Es simple. Así como llevar esa sandía, la vida puede estar llena de desafíos y giros inesperados. Pero si los enfrentas con un corazón ligero y un sentido del humor, encontrarás alegría incluso en los momentos más difíciles. Juan no pudo evitar reír, comprendiendo la sabiduría en las palabras del maestro. A partir de ese día, abordó la vida con una sonrisa, enfrentando los desafíos con la misma determinación que usó para llevar la sandía. Siempre que se sintió abrumado, recordó la divertida lección de la sandía y encontró la fuerza para seguir adelante. En la vida, abrazar los desafíos con un sentido del humor te permite descubrir que el viaje de la vida se convierte en una aventura llena de risas y éxito. La sabiduría del maestro nos enseña que, aunque la vida esté llena de obstáculos y desafíos, un corazón ligero y la capacidad de reír en medio de las adversidades son dones divinos. Como Juan, recordemos que en los momentos de desánimo, siempre podemos encontrar fuerza en el humor y la alegría, y en ese regalo de la risa, encontramos la gracia de Dios que nos guía en nuestro camino hacia la felicidad y el éxito. Espero que esta historia haya sido inspiradora y que puedan aplicar su valiosa lección en sus vidas. Recuerden, la felicidad y el éxito están al alcance de todos, siempre y cuando abracen la vida con humor y gratitud. Y si te gustó, haz clic en me gusta, compártelo y recuerda suscribirte. Déjanos saber en los comentarios qué enseñanzas te dejó.